Padre, tengo que preguntarte algo. Nesiv te ofreció devolvernos a mi hermano y a mí. ¿Por qué no quisiste aceptar? Te voy a explicar el porqué. Cuando los contables de Nesiv me ofrecieron un 5% de los beneficios del cinturón dorado, dije que no. Cuando llegaron al 32% me ofrecieron... ¿Cuál es la expresión? Incluiros en el trato. Verás. Cuando hace 15 años volví derrotado del desierto y le dije a vuestra madre que os había tenido que dejar como rehenes. Se volvió como un pájaro. Que ya no quiere cantar. Se encerró en su habitación. Se puso contra la pared. Y al cabo de seis semanas murió. Vuestra vida no tenía precio para ella, ni para mí. Poneros un precio... Habría sido deshonrar su memoria. Porque, ¿sabes, hijo? Todo lo que ves en este salón solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero. Porque nada que se pueda comprar tiene verdadero valor. Todo lo que ves... ... Gracias.